muy buenas tardes a todos en este vídeo les quiero mostrar cómo bajarse el facebook en su celular en este caso el modelo del celular es un moto g segunda generación pero pueden seguir los mismos pasos para el moto g primera generación y otras generaciones vamos a ir a aplicaciones en aplicaciones vamos a buscar la tienda play store que la tenemos vamos a buscarla aquí arriba clickeamos ahí en la barra de búsqueda escribimos facebook clickeamos en facebook buscamos la opción que más nos guste vamos a buscar la primera en este caso está instalada sí pero de ser que quieren instalarla acá les va a aparecer la palabra instalar apretan ahí y espera que se haga la descarga una vez hecha la descarga la configuran con su nombre de usuario y contraseña y empiezan a disfrutar del facebook en su celular bueno amigos eso es todo espero les haya gustado mi vídeo y nos vemos en el próximo chao